... las dos asambleas, en la cual, bueno, pues la memoria del año pasado, pues cabe destacar varias cosas importantes, como siempre hacemos desde la asociación. Bueno, hicimos un acuerdo de colaboración con comisiones obreras y con CLECE. Hicimos también nuestras 20 jornadas de ALAC con el título de familiares. Y también hicimos, bueno, pues la novena jornada de mujeres y adicciones en las naves de San Juan. También, bueno, pues hicimos en torno al 25 de noviembre la violencia de género, nuestro tercer Ateneo y Milce, la igualdad es real. Y como colofón a todas estas actividades, bueno, pues hicimos nuestro 21 aniversario de la Fundación ALAC con el eslogan 21 años sembrando alegría. Aparte de todas estas actividades, evidentemente, pues tuvimos, bueno, pues una serie de datos muy importantes, de los cuales os hago enumerar ahora mismo, ¿no? En total hemos hecho, bueno, pues de número de acogidas de enfermos, adictos y adictos y familiares, en total a 92 personas. También, bueno, pues tuvimos las terapias de ayuda mutua, los lunes, los miércoles y jueves, un total de 123 terapias de ayuda mutua. Como sabéis, bueno, pues tenemos el tratamiento específico para tanto para adictos como a familiares. Y de ahí, bueno, pues los segundos martes de cada mes hemos tenido 12 terapias de adictos de ayuda mutua y otras 12 terapias de familiares los segundos martes de cada mes. Como sabéis, bueno, la gran importancia que le damos nosotros al perfil psicológico, bueno, pues de hecho nuestras psicólogas han impartido 12 psicoterapias durante el año 2019. También, bueno, aquellas personas, aquellas parejas que han pasado, digamos, a las etapas de su rehabilitación y se encuentran, digamos, en ese segundo nivel que la llamamos, hemos tenido 11 terapias de pareja para que la convivencia sea efectiva. Bueno, el número total real de socios de nuestra asociación del año 2019 han sido de 80 socios, pero, como veréis ahora, la diferencia ha sido de personas atendidas, los diferentes grupos de terapia, 130 personas. Como veréis, la diferencia de los 80 a los 130 personas porque en nuestra asociación, evidentemente, hay, bueno, pues personas que no pueden colaborar con su granito de arena de la cuota social y la de sí mismo porque, bueno, hay algunas personas que no están muy bollantes. Terapéuticamente hablando, el éxito de nuestra asociación en este tratamiento ha sido de, bueno, más de un 98%, puesto de que de 130 personas que hemos atendido, en total han sido de recaída dos personas en el año 2019, que, por cierto, bueno, se ha dicho de paso, ya no están aquí en nuestra asociación, han dejado a la asociación. Comentaros, bueno, que, aparte de todo este balance, que, como he dicho anteriormente, ha sido un balance muy positivo en cuanto a actividades, porque hemos tenido también muchas reuniones y muchas jornadas y congresos a nivel nacional, pues comentaros que, bueno, la satisfacción de las actividades del año 2019 han sido muy satisfactorias. Las actividades son previsiones, con lo cual estamos siempre abiertos a que, bueno, nos inviten asociaciones de Castilla-La Mancha, de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del País Vasco. Siempre estamos dispuestos a hacer, bueno, pues esa asistencia a esa jornada de formación. Bueno, comentaros que, evidentemente, este año, pues lo que ha dicho y hay que dar relevancia, le vamos a dar ese curso de formación de monitores, porque están haciendo falta monitores para las terapias y para las personas, bueno, que vayan formándose en esta cuestión como monitores de ayuda mutua. Bueno, pues este año, evidentemente, después de la Asamblea Ordinaria, que todos los puntos lo aprobamos por unanimidad de todos los asistentes, pasamos a la Asamblea General Extraordinaria, que era, bueno, pues una de las asambleas extraordinarias para reestructurar de nuevo la nueva Junta Directiva de ALAC, como también la ratificación de pertenecer a una federación española, la Federación de Enfermos Alcohólicos y Familiares Andar, y, bueno, también la ratificación, por decirlo de una forma, de todas estas personas. Comentaros que os voy a leer ahora detenidamente, bueno, pues la nueva Junta Directiva, la que durante cuatro años vamos a estar, bueno, pues otra vez al frente de la organización y deciros que, bueno, la novedad, por decirlo de una manera u otra, por primera vez en la historia de nuestra asociación, los órganos de dirección de la Junta Directiva de ALAC, la mayoría están por mujeres. Estamos, bueno, pues nada más que tres hombres y el resto siete mujeres. Yo siempre digo que, independientemente, creo que la asociación ahora mismo no solamente se plasma la realidad de nuestra asociación, sino también en los grupos de terapia, también hay más mujeres que hombres. Aunque el perfil, los perfiles van cambiando, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, os paso a nombrar los cargos que siguen. Como presidente, bueno, pues sigo yo, Luis Miguel Márquez Cayuela. Como vicepresidenta, María Francisca López Menchero García Muñoz. Como secretaria, Dolores Albacete García. Como tesorera, María Mariví Galera Cobo. Como vocales, María Dolores Hidalgo Salazar. Purificación Fernández Vilche, Francisca García Rodríguez, Francisco Arellano Galera y Blas Morilla Hurtado. También dentro de esa asamblea general extraordinaria, la elección tiene que ser por los asistentes, bueno, pues se ofreció voluntaria para el puesto de interventor, en este caso interventora, y salió elegida por unanimidad Dionisia Carreño Guerrero, en el cual, bueno, pues sumando todos los puestos de organización de nuestra asociación, lo que he dicho anteriormente. Bueno, comentaros también que, independientemente de todo esto, pues también hay una cuestión muy importante, que como veis, bueno, pues tengo, como he dicho antes, a Loli como nueva secretaria ya oficialmente. Hoy iba a venir la tesorera también para daros unos datos económicos de Alá, pero por motivos familiares Marivín no ha podido asistir a esta rueda de prensa. Y así, a gloso modo, hemos tenido, bueno, pues el resumen económico, hemos tenido, digamos, una diferencia positiva de 3.000 euros, con los cuales, bueno, pues decidimos en la asamblea que ese dinero se invierta, bueno, para la adecuación del nuevo local que el ayuntamiento estemos, ¿no?, para adecuarlo decentemente y demás, ¿no? Y así, pues bueno, pues tener ese dinero guardado para que el día pronto, como yo digo, a ver si es verdad, que el nuevo local sea efectivo. Comentaros también que, independientemente de esto, en ALAC se nos abre una nueva etapa, una nueva etapa de este año 2020, en el cual, bueno, pues con mucha ilusión y con mucha energía, pues vamos a seguir trabajando en pro del bienestar de todas las personas que conformamos la asociación. Ahora mismo hay los grupos, los varios grupos de terapia, ahora mismo estamos más de 80 personas en el grupo. Cada día se van incrementando un poco más y, de hecho, pues bueno, pues la terapia del jueves y sobre todo la del miércoles, miércoles espar, ya no tenemos sitio físico para darlo, ¿no? Comentar también que, bueno, en el equipo terapéutico de ALAC se ha incrementado con dos nuevas técnicas, en este caso Ángela y Silvia, que ya forman parte del equipo terapéutico de profesionales que tenemos en la asociación. De hecho, concretamente ayer, ayer martes, bueno, pues su primera psicoterapia, a Silvia Fernández, pues ya impartió su primera terapia en la cual, bueno, pues estuvimos conociéndola y además desde aquí le doy las gracias públicamente porque ha hecho un trabajo bastante efectivo. El perfil más, digamos, que hemos atendido ha sido del perfil mediano de edad de una media edad de 30 años, chicos jóvenes, también algunas mujeres de un poco mayor edad de adicta y los perfiles que nos están llegando ahora mismo, bueno, y de hecho el año pasado a último de año nos llegó el más joven de todos y que ya está en el grupo de terapia con 19 años. La verdad es que los perfiles de consumo, por desgracia, la tendencia es a la baja y la verdad es que ya no solamente viene por los perfiles estos, digamos, no solamente ya viene con ese consumo de alcohol, sino también de ese binomio que hay que es alcohol, carnavi, cocaína y juego porque la mayoría de las personas, sobre todo la gente joven, siempre está enganchado y sobre todo últimamente, bueno, este año le he hecho la acogida que concretamente entrará a la terapia, bueno, entra a la terapia con su madre el jueves que viene un chaval, bueno, enganchado a la ruleta, ¿no? Un chaval joven en el cual, bueno, pues prácticamente casi ha perdido todo, ¿no? Es el perfil que estamos teniendo, los perfiles que estamos teniendo, el año pasado es igual y este año se está incrementando precisamente este perfil de gente muy, muy joven. Yo lo dije hace ya muchos años que las asociaciones debíamos de estar preparados para estas personas jóvenes que nos traen porque yo no solamente, que viene, perdón, sino que no solamente por los perfiles de consumo, sino también por el daño neuronal que se le está haciendo, ¿no? Porque muchas veces cuando hay un consumo puntual, pero sobre todo esos consumos continuos y sobre todo los vamos asociando con el juego, ya no solamente el juego de las ruletas, sino el juego online, la verdad que se está destrozando a nuestra juventud. Lo dije hace muchos años que esto era una alarma y lo real es que está ahí y es que lo estamos viviendo cada día, que bueno, que ahora mismo, como yo digo, el binomio alcohol-droga con el juego es un binomio que eso está ahí y que, bueno, que nuestros políticos no deben de olvidar y que los educadores tampoco debemos olvidar. Eso tenemos que ir atajándolo entre todos porque pienso que estas enfermedades, estas adicciones, nos está destruyendo poco a poco. La previsión de este año, de todas las actividades, empieza, bueno, una de ellas son en marzo, el curso de formación de monitores de ayuda mutua. En mayo, encuentro de jóvenes de Federación Española Andal en Sevilla. El 19 de abril, 21 jornadas de ala en Hacienda El Campero. El 10 de mayo, sexta jornada de ascenderismo y convivencia. Este año se van a hacer en las tablas de la de Aymie, Ciudad Real. El 26 de junio, prevención botellón en Linares. El 1 de agosto, prevención botellón en Navas de San Juan. El 20 de septiembre, la 10 jornadas de mujer adicciones en Navas de San Juan. El 14 de noviembre, mesa informativa, día mundial sin alcohol en Linares. El 22 de noviembre, el cuarto Ateneo y Milce de Alá, en Hacienda El Campero. En noviembre, el 20 Congreso Nacional, Federación Andal. Y el 13 de diciembre, el 22 aniversario de la Fundación de Alá, en Hacienda El Campero. También tenemos las terapias semanales, terapias de pareja y psicoterapia.